Ven y compadre, hacete amigo, si querés coquear Yo te convido, bajé del cerro, bordeando el río Te traje el poncho y un poco de vino Desde arriba se veía todo, a mí me llevaba el olor de tu locro Sin embargo antes de llegar, un rico churro tuve que activar Voy bajando pa'l carnaval, pa'l carnaval Puedo ver al diablo bailar, ay, ay, ay Voy bajando pa'l carnaval, pa'l carnaval Puedo ver al diablo bailar, ay, ay, ay Voy bajando unas hojas de coca, se siente en el aire, chicha y aloja Gracias Pachamama, por este día, gracias Pachamama Por esta vida llevo mis flores bien escondidas y por la duda traigo mi pipa Salamanquero, préndeme fuego, salamanquero, préndeme fuego Bajaba del cerro y sonaba una copla, hablaba del cielo, la mujer de la poma Una paisana cantando baguala, habla de costumbre sin dar su salta Con una vida la podía olvidarla, pero el machado se bajó la dama Juana No te apunes cuando suene la guanaca, saucito, el salteño, el tercer rojo y la montaña Voy bajando pa'l carnaval, pa'l carnaval Arriba en tres, un, dos, tres, va Ven y compadre, hacete amigo, si querés copiar, yo te compito Pasé del cerro, bordeando el río, te traje el poncho y un poco de vino Desde arriba, se veía todo, a mí me llevaba el olor de tu locro Sin embargo, es de llegar, un rico churro, tuve que activar Voy bajando pa'l carnaval, pa'l carnaval Puedo ver al diablo bailar, ay, ay, ay Voy bajando pa'l carnaval Puedo ver al diablo bailar, ay, ay, ay Voy bajando unas hojas de coca, se siente en el aire, chicha y aloja Gracias Pachamama, por este día Gracias Pachamama, por esta vida Llevo mis flores bien escondidas Y por la fruta traigo mi pipa Salamanquero, préndeme fuego Salamanquero, préndeme fuego Gracias Pachamama